¡Ajá! ¡Hurray! ¡Grayones en la caja! ¡Oh Dios! ¿Por qué Lucy está lanzando crayones así? ¡Lucy! ¡Lucy! ¡Déjame contarte una historia! ¡Guau! ¡Este es el tiempo cuando Wulfu tenía tres años, chicos! ¡Es para ti! ¡Gracias, mami! ¡Guau! ¡El sol es amarillo! ¡Oh no! Cuando era niño, al terminar de colorear Wulfu, también tiraba los lápices de colores así. ¡Genial! ¡Mamá! ¡Wulfu! Tus lápices de colores estarán en peligro. ¿Sabes la razón? ¡Oh no! ¿Qué va a hacer este ratón con los lápices de colores? ¡Ayuda! ¡Ayúdanos! ¡Ah! ¡Mira! ¡No sólo eso! ¡También hay una araña gigante aquí! ¡Y usaba seda de araña para atrapar crayones! ¡Y el crayón azul tiene que estar solo bajo la fuerte lluvia y el viento! ¡Oh no! ¿Qué debe hacer Wulfu ahora? ¡Mmm! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Estarán a salvo, ¿verdad? ¡Sí! ¡Guau! ¡Ayúdala! ¡Enhorabuena! ¡Los lápices de colores están a salvo cuando están ordenados en la caja! ¡Lucy! ¡Tienes que proteger tus lápices de colores! ¡Por favor! ¡Cuida tus pertenencias y no las tires por ahí! ¡El primer día de clases! ¡Vaya! ¡Hoy es el primer día de clases de Wolfo y sus amigos! ¡Todos parecen tan emocionados! ¡Oh! ¡La maestra Kat acaba de terminar de limpiar los juguetes y ahora los niños están desordenando el aula! ¡Vaya! Lジ fedłada sea la India de clases place endeavor para la 오ar! ¡A comer! ¿Molly? ¿Dónde está Molly? Quédense aquí, chicos. ¿Molly? ¡Molly! ¿Molly? ¡Molly! ¿Molly? ¿Dónde te habías metido? Fui a casa para ir al baño. Bien, ahora está bien. Es hora de comer. Los amigos de Molly se comieron toda la comida de Molly. Toma, Molly. Come. Señora Cat, quiero ir al baño. ¡Por favor! ¡Ajá! 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 Toma, Molly. Come. La maestra Cat le dio su comida a Molly. No solo eso, sino que no pudo dormir la siesta porque esperó a Pando que fuera al baño. ¡Hagamos un regalo para ella! ¡Vamos a pintar! ¡Sí! ¡Guau! ¡Guau! Esperemos a ver cuáles son sus planes. ¡Guau! 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 ¡Ajá! ¡Mmm! ¡Guau! 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 ¡Vaya! Este recuerdo es muy significativo ¿Cierto? ¡Guau! ¿Quién Mojó la Cama? ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡ictionảmada hermosa! ¡Ya! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no, 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 no! ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Váyanse! ¡Oh, no! ¡Váyanse! ¡Váyanse! ¿Mogaste tu saco de dormir? ¡Hola! ¡Hola! ¡Corranos! ¡Ayuda! 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 ¡Miren! ¡Miren! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Ah! Recuerden ir al baño antes de dormir, ¿está bien? ¡Oh! ¡Sí, señora Kat! ¡Ahora lo recordaré! ¡Ah! 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 ¡Tan románticos! Después de tener hijos, ¿cómo cambió la familia de Wulfu? Debe haber sido difícil después de tenernos. ¡No! ¡Somos tan felices cuando los tenemos cerca, niños! ¡Wow! ¡La familia prepara la cena juntos! ¡Oh! ¡Estamos muy contentos de tener dos hijos hermosos que nos ayuden! ¡Déjanos ayudarle! ¡Hurra! ¡La familia de Wulfu lo hace todo junto! ¡Es divertido, ¿cierto? ¡Silencio! ¡El bebé está enfermo! ¡Mmm! ¡Bueno! Wulfu y Pando se ven muy bien, pero... ¿Quién es el espía número uno aquí? ¡Guau! ¡El agente Wulfu esquivó la bala del oponente! Pero, por ser demasiado soberbio, Wulfu fue abordado por Pando. ¡Te atrapé! ¡Papá! ¡Silencio! ¡El bebé está enfermo! ¡No se preocupe! ¡Protegeremos su sueño! ¡Sí! ¡Veamos cómo realizarán la tarea los dos espías! ¡Agente Pando! ¡Revisar afuera! ¡Sí! ¡Oh, no! ¡El ruido de Wulfu despertará al bebé! ¿De qué es este control? ¡Alto! ¡Alto! ¡Oh, cielos! ¡No solo no pudo ahuyentar al pájaro, sino que también se burló de Pando! ¡Pando! ¡Pando! ¡Oh, no! Afortunadamente, aunque la radio se encendió accidentalmente, Bandolart durmió bien. Bueno, nuestros dos espías han trabajado mucho hoy. ¡Suscríbete al canal!